El 10 de mayo serán las elecciones a rector o rectora en la Universitat Politècnica de València. El Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario, del que cabe destacar la presentación de candidaturas del 3 al 6 de abril, la campaña electoral, que será del 28 de abril al 9 de mayo, al igual que la votación anticipada, y la solicitud del voto por correo, que será del 28 de marzo al 3 de abril. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la memoria de verificación del grado en Ciencia de Datos, que ofrecerá 75 plazas a partir del curso 2018-2019. Desde la Escuela de Informática se hizo un análisis muy serio sobre posibles ofertas que podrían complementar la oferta que ya se está haciendo, y esta fue la que claramente salió con gran ventaja, cuando digo, se hizo un análisis haciendo encuestas con los estudiantes, preguntando a empleadores, y también debatido todo esto en la comisión asesora que tiene la escuela, que incorpora no solamente académicos, sino también incorpora personal externo. Por parte de la comisión académica se ha presentado también una actualización del sistema interno de calidad de los títulos de la UPV, inspirado en los nuevos estándares europeos de 2015, y en adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Está alineado no solamente con los requerimientos de ANECA, sino también con los requerimientos de ABAP, con los requerimientos del SG, como digo, de las European Standards Guide. También hemos utilizado como referencia sistemas de acreditación americanos. En definitiva, hemos tratado de hacer un SIC más moderno, más eficiente, más ágil y más útil. Y la UPV propondrá como candidato al Premio Jaume I a las nuevas tecnologías a Ramón Martínez Máñez, director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV y la Universitat de València. Martínez Máñez, catedrático de Química, trabaja desde hace 20 años en el desarrollo de nuevas sondas moleculares cromogénicas para detectar aniones, cationes y especies neutras de interés ambiental. Tiene un currículum impresionante, tanto a nivel científico, de citaciones, de índice H, como de resultados de transferencia, porque es autor de 18 patentes, entre otras cosas. Por tanto, pensamos que es un magnífico candidato para ser respaldado por nuestra universidad frente a la próxima convocatoria de Premios Jaume I. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de la medalla de la UPV al Colegio Mayor San Juan de la Ribera de Burjasot. Gracias. 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 Gracias.